Monseñor Ruiz Bambaré En Castellumende pidió al gobernador Waldo Ríos Alcedo que cumpla con su promesa De campaña electoral de entregar 500 soles A las familias de la región Ancas Cuestionó además que A ocho meses de iniciada esta gestión Las autoridades no hagan nada para solucionar La crisis económica que viene atravesando Nuestra región, desde el gobierno Del encarcelado expresidente regional César Álvarez Aguilar Me da mucha pena La imagen de lo que sufre toda nuestra región Desde César Álvarez Toda la corrupción que ha habido Después ha estado Interino Vargas Y ahora Vargas está cuestionado también No hay nadie para juzgar Pero por lo menos por su Que hacer no está haciendo nada Hasta ahora nada El obispo también emplazó a Waldo Dejar el mando de la región Si sabe que las denuncias en su contra Son porque ha cometido actos irregulares Veo que ya se levantan denuncias También contra Waldo Entonces no es que cumpla Sino que primero Que se confirme Si está limpio o no está limpio Si no está limpio Que se vaya a su casa Que se vaya a su casa Pero no puede toda la región Estar sufriendo meses Estamos ya en el octavo mes Sin gobierno regional Está perdiendo un año Y quién sufre Toda la población de la región Las 20 provincias Finalmente exhortó a los candidatos A las elecciones presidenciales Del 2016 A ser responsables En sus promesas Y no engañar a la población Con ofrecimientos Que al llegar al poder No van a poder cumplir Me alegro mucho Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes